El diputado local priista Francisco Tobías acudió a la agencia receptora de denuncias de la Fiscalía del Estado para interponer una denuncia en contra de Guillermo Anaya Llamas por enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el legislador local, se buscan fincar responsabilidades contra el senador con licencia por la adquisición de un predio por debajo de su valor real. Al hecho de la adquisición de un predio cuyo valor real es de 45 millones de pesos y que de manera fraudulenta, tal vez evadiendo impuestos o tal vez con el pago de favores políticos supuestamente se atirió por 4.5 millones de pesos este rancho conocido como el Pan Millento ubicado en el municipio de Villa Hidalgo en el estado de Durango, que es conocido como la zona dorada para el tema del ganado. La denuncia se suma a las hechas por la dirigencia estatal del PAN previas al proceso electoral del 3 de julio, en las que los albiazules acusaron a Vicente Cháires y a Javier Villarreal, actual titular del ZATEC, también por enriquecimiento inexplicable y desvío. Tobías dijo que esperó a que concluyera la elección y no ensuciar el proceso para que Anaya explicara el asunto. Por eso me esperé pasando el proceso electoral, porque en la Alameda de Zaragoza el tema era si yo iba a poner una denuncia, yo dije que lo estaba estudiando, y el motivo de realizarlo fuera del proceso electoral era para no enturbiar el proceso de los coagulenses de elección de gobernador y diputados locales y demostrar que no era un tema político, un tema electorero, sino que era un tema de justicia real para los coagulenses y la gente de Torreón. La denuncia fue ratificada y de acuerdo con el coordinador de la Agencia Receptora de Denuncias, será turnada a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Que se esclarezca porque el ingreso de un senador o de la ama de casa, esposa de un senador, no corresponde para la adquisición de un predio de ese costo.